Mira, teníamos pendiente algunas partidas ya de hace tiempo para el Aeroclub. Si bien son partidas chicas, en los pueblos las partidas chicas a veces solucionan grandes cosas. También en la antigua municipalidad el pueblo arrancó en buena parada y el edificio se está reconstruyendo, también nos dio un aporte para eso. Y para un destacamento policial que estamos armando en un barrio donde se ha hecho muy numeroso y lo tenemos ya avanzado de la mitad para adelante y faltaba este aporte. Estas son todas cosas que vienen trabajándose desde el principio del año pasado. Tenemos en el parque industrial la iluminación del parque industrial que está a punto de salir. Ahí me informó el gobernador que los primeros días de marzo sale la planta de bombeo de líquidos cloacales que se va a instalar entre dos barrios. El pueblo ha crecido muchísimo ya.